Con mi hijo Camilo y su amigo leal Descubrimos paisajes, personas y más Un viaje eterno que en el corazón quedará Las montañas nos adaptaron con su par Los valles nos contaron historias de antaño Ciordos, ríos y lagos cruzamos en cada rincón Maravillas hallamos una vez en la vida Un recuerdo inmortal, nuestro viaje en la carretera a buscar Cada paso una nueva aventura Con Camilo y Diego la vida es pura El viento susurraba secretos al pasar Las estrellas nos guiaban en la oscuridad Un viaje de descubrimiento y amistad Que en nuestros corazones siempre vivirá Ciordos, ríos y lagos cruzamos en cada rincón Maravillas hallamos una vez en la vida Un recuerdo inmortal, nuestro viaje a la carretera a usar Con Camilo y Diego el viaje fue especial Un lazo eterno, un amor sigue igual La carretera austral, nuestro hogar temporal Un viaje que siempre recordaremos con cariño total Vamos a llegar aquí a la agencia turística que nos va a llevar a la laguna 99% de altura Ahí está la gente que nos va a llevar Son dos horas de viaje al lugar donde vamos a tomar la embarcación Así que saliendo 6 y media, 8 y media estaremos llegando por allá Y aquí estamos al frente de... Bueno, ahí no se ve todavía Aquí estamos en Río Tranquilo Ahí está el lago final de carrera al frente Señor Guía, ¿nos puede dar alguna orientación? ¿Dónde vamos? ¿Despierto? Sí Bien Hacer un saludito aquí para la televisión Hola, hola, televisión A la mano derecha, el lago Bayo Estamos dentro de lo que es el Parque Nacional Laguna San Rafael ya Pero este sector donde vamos a llegar es el sector del Glacier Exploradores Desde el Glacier Exploradores que está en el 152 Nos van a quedar 30 km aproximadamente para llegar a la bahía Así que cuando vayamos por la parte marítima Ya vamos a entrar en el espacio marítimo del Parque Nacional Pero hasta este punto estamos dentro del parque Después vamos a volver a salir Obvio El lago Bayo se llena de agua gracias a muchas perpientes que están alrededor también del río Norte El río Norte nace casi desde Puerto Río Tranquilo Y muere por acá en el lago Bayo El lago Bayo se junta con el río Exploradores Y forma lo que se llama el río Exploradores y como tal Este termina ya donde nosotros vamos a zarpar El mismo río Exploradores ¿Ya? Bien ¿No? Ya fue en el río Gracias Bueno, primero nosotros Los explotadores Los explotadores Río de hielo entonces se junta junto con el desagüe del lago Bayo Y forma en el río Exploradores Desde acá oficialmente se le puede llamar Bayo Exploradores Pero el común de la gente le llama Bayo Exploradores desde el inicio hasta el final Pero hay diferentes sectores que se llaman de diferentes formas Esos vehículos que estaban estacionados ahí Es para la entrada de la caminata y la iglesia de exploradores Y el último acceso normalmente es a las 8 y media de la mañana Nosotros partimos aquí a las 6 en Puerto Río Tranquilo Y son 8 horas de caminata, 14 kilómetros y de vuelta Pero hoy día nosotros vamos a otro sector del Parque Nacional Laguna San Rafael Ya El sector del Clasier San Rafael Creo que hay que dejarla para futuro voy a decir que ya Esos vehículos hay ágil Estamos pasando a nosotros Es la conexión entre lo que es la comuna de Río Ibañe y la comuna de Puerto Aysén Desde acá en adelante, comuna de Puerto Aysén A mano derecha se puede ver una confluencia entre 3 ríos Río Exploradores a mano derecha que es un poco más lechoso Río Negro al medio y Río Pereza a mano izquierda 3 ríos que se juntan y siguen formando lo que se llama Río Exploradores ¿Ya? Ahora nosotros en este puente estamos pasando la pasarela Y si se dan cuenta es muy pequeña para que pase un camión El camión que viene a arreglar, la perfiladora Entonces es un poco diferente el camino acá ¿Ya? Si tiene cálculo, lo va a agradecer ahora Van a salir solitos Eso Quedan 20 minutos, 25 minutos aproximadamente para llegar a la Bahía Exploradores Gracias Gracias Vamos, 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 vamos a charcaro, pero... Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Bacán Chicos, nosotros vamos a preparar la lancha Le vamos a echar combustible a uno de los dos motores que le faltaba un poquito Obviamente vamos a prepararla Está hecho el aseo, vamos a calentar todo lo que vamos a comer, merendar Y si gustan por mientras se pueden quedar en la van para que estén calentitos Afuera de todas formas pueden salir si quieren, pero si quieren pueden estar acá adentro Va a estar abierta y prendida con el aire ¿Ya? Eso, les avisamos cuando estemos listos para subirnos a la lancha Mañana tenemos solamente la lancha y tendremos que esperar un ratito Ya Si no, sería... Al Campo Libre Al Campo Libre Al Campo Libre, aquí tenemos hectáreas y hectáreas Ya Y como les decía adelante, estamos en el Puerto Grossi, varias exploradores Más ratito cuando estemos en la lancha les voy a dar la bienvenida y todo Ya Eso Echete a tu whisky ¿Whiskycito? Más ratito Lo vamos a necesitar mucho Sepa más ratito Aquí estamos con los muchachos expectantes Para el paseo Tocó un clima lluvioso, pero bueno, parte de la época, man Ahí están cargando de copete Yo le pedí una ración extra de whisky, bueno, espero que se acuerden Para combatir el frío Esto se llama Puerto Grossi, ¿no es cierto? Estamos en Puerto Grossi, ahí está la banca y los chajos Desde el río Tranquilo Y aquí está, 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 está esperando Esto, ¿no? La vez que no es pasado frío, estoy bien abrigadito Ando hasta con pijama Con sesgo ahí, bien abrigadito a venir esta vuelta en invierno Gracias. 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 Hoy nuestra tripulación consta de mí. Águila, va a ser nuestro patrón que ya lo van a ver. Don Lucho, que está también parte de la tripulación. Y ustedes obviamente, 16 17 personas contabilizando la Martina. Sí. Vamos a venir. Sí. Chicos. Con respecto a la embarcación llamada Tempo Natural, pertenece a la empresa 99%. Son estos niños en esta navegación. Les pido por favor que en este minuto se mantengan en sus asientos ya. vamos a dar el inicio a lo que es la navegación donde estamos nosotros en la bahía exploradores pues desde acá nosotros tenemos que salir por el río exploradores para poder ser para lo que son los fiordos fiordos que vamos a navegar que se junta con elefantes luego vamos a entrar al río témpanos y otros puntos característicos de la navegación y les voy a ir informando todo a medida vamos avanzando lo que me compete a mí ahora es decirles lo que podemos y lo que no podemos hacer durante el tour ya con respecto a la navegación nosotros no podemos fumar no podemos elevar drones tampoco se puede traer mascotas debido a que nosotros vamos a lo que se llama a glasear san rafael y pertenece al parque nacional ya así que más que nada por eso y además contamos con dos motores de 300 hp atrás así que por obvias razones no se puede fumar ya con respecto acá adentro por favor les pido que todo este pasillo siempre esté despejado porque es de libre tránsito yo voy a estar sirviendo desayuno luego el almuerzo y otras cosas ya si usted necesita ir al baño el baño se encuentra en la parte de la popa atrás tiene que salir a la hacia afuera y a mano izquierda hay una puerta ahí está el baño como es el mecanismo de vacío tiene una palanca a mano izquierda del doble de ese se toma la palanca y se bombea hacia arriba y hacia abajo ya así se va a vaciar por favor les pido que no echen papel hay un basurero al lado si necesitan que lo que lo limpiemos para eso estoy yo para poder servirle a ustedes así que por favor no tienen el papel al doble de ese lo otro con respecto al chaleco salvavidas no es obligatorio usar el centro de la embarcación solamente cuando están afuera y si quieren salir a la parte de la popa que es atrás solamente va a ser cuando salgamos del río exploradores y entremos a la bahía como tal ya así que mientras les pido y solicito que permanezcan en sus asientos para servir el desayuno y más que nada que disfruten la navegación disfruten este día que si bien está un poco nublado igual vamos a ver el glaciar vamos a ver los témpanos de hielo ya así que eso ya está águila con nosotros que ya lo conocen buenos días y don lucho atrás eso el hombre claro que es águila porque no el capitán chicos voy a terminar de ordenar un poco los chalecos su chaleco salvavidas es el que tiene detrás de su 100% ya es el de usted muy apretadita gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y Campo Hielo Norte para poder atravesar desde acá hasta el otro extremo son 60 kilómetros así que si quieres llegar al centro del Campo Hielo, tienes que seguir caminando por ahí 30 kilómetros hacia adentro respecto a las dimensiones del glaciar si bien estamos un poquitín lejos, imagínense que son aproximadamente 2 kilómetros desde acá, el glaciar mismo tiene 2 kilómetros de ancho desde norte a sur si usted se fija con sus manos, si mide la altura de las paredes, las paredes varían entre 40 a un poco más de 100 metros entonces si lo sacamos por cálculo, cada dedito lo vamos sumando, entonces sí efectivamente son 2 kilómetros aproximadamente les pido por favor en todo momento tengan bien firmes sus cámaras y sus teléfonos y todo porque de repente la embarcación choca, es completamente normal, la embarcación está diseñada para que rompa el hielo por así decirlo, el rompa el hielo que es la cubierta de abajo así que no nos vamos a hundir como el titanic, no, no va a pasar nada y con respecto a los procesos que tienen de glaciar la mano derecha de ustedes con respecto al glaciar como tal alguien me preguntaba por qué era azul y me preguntaba por qué es de color azul, nosotros acá en el hielo como tal tenemos diferentes colores si se fijan en la pared, hay unas partes blancas, unas celestes, otras azules cada uno significa algo diferente pero qué cosa, la cantidad de partículas de oxígeno que tiene el hielo cuando el hielo se estaba formando gracias a la nieve tuvo presión por la nieve misma, la es una celestes entonces cuanto más metros de nieve a ti, ayuda a la presión a ir abajo entonces menos partículas de oxígeno tenían en el pasado entonces cuando se encuentran hielo más azul, hasta más compacto, tienen menos partículas de oxígeno esto lo estamos hablando desde la última glaseación que se viene formando ahora la embarcación está dando una vuelta porque estábamos sacando un pedazo de hielo así que dejo invitados siempre a hacer preguntas a hacer preguntas que ayudan a todos a entender un poquito más yo voy a estar en la parte de atrás, siguiendo los vasitos esto les consentió a mi pregunta un poco logran ver el valle que está a mano en el total el pequeño valle que entra ahí hay una cascada, esa cascada es el tiderla hay otra cascada están ahí para vienen aquí no, el Kays 6 p.-Lasía 6 ahí hacia adentro 50 ты2 a metros aproximadamente y todos los días ninguno está creciendo hay algunos que dicen, no, se está avanzando pero eso me quiere decir que se creciendo Entonces el calentamiento global viene a apurar el proceso, a acelerar el proceso del deshielo como tal. Es un proceso natural, sí, pero es un poquito más acelerado que no sean las emanaciones de carbono, el CO2. Voy a ir a la parte de atrás a servir los tragos. Cualquier cosita me preguntas. Oye, no hemos comido mucho, así que nos agarran mucho el copete. Para ratito nos vamos a empanar en el muestre. Ya, ayer nos tomamos al otro. Perfecto. ¿Cómo no? La carretera austral se extiende ante nosotros, un camino de sueños que nos acerca al destino. El corazón late con fuerza, digo, tranquilo, no se espera con el glaciar San Rafael. Kilómetros recorridos bajo un cielo inmenso. Las montañas se alzan como guardianes del sur. El viento nos susurra historias de la Patagonia. Mientras nos acercamos a los hielos milenarios. Camilo y Diego. Dos almas aventureras. Juntos exploramos este paraíso terrenal. Quiero compartir mi web con usted allá. Un salbito. Bueno, tío, un salbito. Un salbito. Sí, pues hay que pedirlo, ¿no? Hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo, ¿no? Un salbito a San Rafael, un tesoro que hay que proteger. Una aventura épica que grabaremos en nuestra memoria. Juanito, ¿me lo pasaste, Gabriel? No, 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 no. El tiempo se detiene en esta tierra sagrada. Un momento mágico, un encuentro con los sublime. Los hielos milenarios, un regalo de la naturaleza. Un recuerdo inmortal que nos marcará para siempre. La carretera austral, un camino hacia lo extraordinario. Un río tranquilo, un paraíso que nos contigo. ¿Voy va a poner un poquito de supa? ¿Qué? Uy, 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 uy. Un viaje épico, lleno de emoción y aventura. multi-star. ¿Qué esto tiene que hacer? Otra vez, mira, hay una… Acá en esta parte está lleno de estrellos. Sí, pero si te vas a desviar, te vas a desviar, te vas a desviar. Y ahora nosotros estamos degustando trangos con hielo centenario. Este es el hielo milenario. Yo también lo decía hasta que el sociólogo me ayudó al tercer responder. Si usted quisiera tomar un hielo milenario, tendríamos que ir a sacar hielo al centro del glaciar como tal. Porque si bien la glaciación fue enriquecedida 10.000 años atrás, el proceso principal fue la glaciación y después fue la glaciación enriquecedida. Pasó solo 15 años. El último proceso de glaciación fue los milenarios, sino los centenarios. No, pero hay que venderlo más que milenarios. No, hay que venderlo más que milenarios. El geólogo que se quede callado. Me venderon milenarios, así que donde nunca yo lo pueda. A más izquierda, tenemos la ladera norte. La ladera norte en este momento tiene vegetación. No era vegetación, era parte del hielo, la parte lateral y abajo. Lleva siendo el glaciar cuando avanza abajo, hacia los lados, abajo y hacia el frente. ¿Y cómo se llaman estas formaciones? Se llaman morrenas. Tienen como ordenas centrales, ordenas frontales. Lo que les voy a entender es el nivel que tuvo el glaciar aquí. El nivel hacia los lados y hacia arriba. Y nos gobiernan este. El nivel hacia los lados y hacia arriba. Aprendimos a abrigarnos, midiéndonos con el hielo. Muy bonita la patina. Y le fuimos dando nombres. Eso es de forma natural que en un bloque que es encima del hielo. Encima del grande y no más pequeño. Ya, es claro que sé de esa formación. Y es como si alguien lo hubiera puesto encima, pero es natural. Anoche el águila vino con el tractor a ponerla. Oye, Epping, ¿es un águila o le dicen el águila? Es un águila. Cristian. Cristian Águila. Cristian Águila. No, porque acá nosotros nos movemos por el GPS, pero igual hay que tener conocimiento. El GPS no te lo muestra todo a partir. ¿La profundidad de la maridad esa no? ¿No tienes conocimiento a eso? Sí, el mismo GPS te lo muestra. Ah, ya, te va diciendo. Claro, pero por Perú igual tiene un trango. Un trango. Claro, no es tan preciso. Muy buena pregunta. ¿Cuánto creen que tenemos de agua acá? ¿Cuántos metros hacia abajo? Desde el hielo hacia abajo. Alternativas. Alternativas, no. 50 metros. ¡Qué bueno! ¿Cuánto? 150. Más. Pero casi. 175. ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? El promedio es el nivel de superficie, pero hay algunos sectores acá de la laguna que con el GPS ha marcado más o menos 300, pero promedio son 200. ¿Ya? Si usted se pregunta si tenemos los mismos 200 metros de hielo para alto, tendríamos que ir un poco más hacia adentro, porque acá justo en el trómpis el agua va rompiendo abajo. Entonces nos llega el frontis hacia abajo, el hielo completo. Pero si vamos más adentro, el hielo completo. Aquí estaban al lado los hielos. Ahí están enlaciados. Bueno, ahí ya desprendiendo los bloques de hielo. Bueno, Fernanda. Venga, vamos. 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 Soljó, Camilo, nos la queda un poquito. Venga, ¿voy a ti? Venga. Vale, vale. Ya. ¡Gracias! por el río de Gela, allá en el clasero Estoradores normalmente cuando... Laguna San Rafael, he venido hablando todo el rato así que después les voy a dar tiempo a ustedes para que puedan sacar fotos, grabar videos pero no está de más es poder contarles dónde nos encontramos geográficamente Laguna San Rafael y a mis espaldas Glacial San Rafael perteneciente a lo que es Gran Campo Hielo Norte segunda, tercera masa de hielo grande que tenemos acá en el continente la segunda más grande, Campo Hielo Sur y la principal, la más grande, ¿cuál creen que es? la Antártica la Antártica, chiquillos la Antártica más grande, Campo Hielo Sur segunda, Campo Hielo Norte, la tercera más grande chicos, con respecto al Parque Nacional Laguna San Rafael es uno de los parques más grandes de todo Chile no es el más grande, es uno de los más grandes pero tenemos la dicha de que es el más grande de la región de Aysén con 2.200.000 hectáreas aproximadamente desde el Océano Pacífico casi afro crema whisky en su vasito ahí, si usted sabe cuál es su vaso con un vallelito 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 en un vallelito con un vallelito con un vallelito un vallelito que no hacía todo esto Salud por todos ustedes que no pudieron acompañarnos, pronto nos burlaríamos para acabar con ustedes en otro lugar maravilloso. Salud. Hola amigo, mira que cuento más frío, pero mira la visión de venir aquí ando con el soñamiento milenario de la luna San Rafael. Muchos de ustedes quisieron venir, no sé, vamos a volver, ya tengo los contactos y la verdad que una experiencia extraordinaria. Y desde aquí me despido, soy Ángela Pedreario del Fondo, un abrazo a todos, nos vemos en el próximo despacho. Salud. 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 Y ya salgamos una vez en la vida, un recuerdo inmortal, nuestro viaje a la carretera austral. Con Camilo y Diego el viaje fue especial, un lazo eterno, un amor sin igual, la carretera austral. Nuestro ver temporal, un viaje que siempre recordaremos con cariño total.